Muy bien, un gusto, gracias por la invitación. Tienen un lío, ¿no? Juntos vos tenés el corazoncito ahí, por eso te pregunto. No, bueno, yo estoy con la cabeza en otra cosa y miro un observador. ¿Y qué mirás? Bueno, qué sé yo, hay que rápidamente, espero que todo esto termine, que se resuelvan las primarias, que luego de las primarias atendamos la verdadera grieta, que es la grieta entre la demanda de la gente y la oferta, y ponerse a trabajar en eso. Hay sótamos a full dedicados a eso, y donde pones el dedo hay un tema. ¿Pero eso lo harías con sector del peronismo, como quiere la reta, o no lo harías con sector del peronismo? No, yo lo hago con los sectores que respeten la tabla del 2. 2 por 1 a 2, 2 por 2 a 4. Final, ¿no? Claro, por eso. Básico. Hay que reformar todo en la Argentina, pero digamos en el paso a paso, y de nuevo, respetando cosas básicas. Todo el mundo tiene problemas, la verdad que todo el mundo tiene problemas, pero las diferencias de escala entre los problemas de cómo son en la Argentina y en el resto del mundo son animales. Pero mi pregunta es la siguiente, un tipo que tiene 110% de inflación, inseguridad de todos los problemas, cuando ve esto, cuando ve políticos peleándose, porque es Chiaretti, porque lo pongo allá, ¿qué siente? Mal, que están con la cabeza en otra cosa y no en el problema de ellos. Mal. Mal. Pues yo te digo, cuando uno ve estas cosas, más te tenés que zambullir en la búsqueda de una solución. Hay una cosa que cuando sos pibe te comes a los chicos crudos, pero cuando vas creciendo y vas entendiendo este tema, los votos son de los políticos y la gente vota a políticos. Y la implementación y la resolución depende del poder que te dan los políticos. Entonces, yo ando en una cruzada y en la profesión especialmente, más allá de que me encanta y uno tiene una gamba en cada lugar en términos de la política. Un poco de política, un poco de economía. Claro. Pero que la tabla del dos es una cosa a la cual, como símbolo, le damos mucha bola. Porque si nosotros logramos reencauzar el tema económico para estar con los mismos problemas del mundo, pero en la escala en la que está el mundo, que es que hay cuestiones de la economía que están resueltas. Y bueno, la vida es así. Claro. Entonces... Entonces estamos fuera de escala. Claro, estamos fuera de escala. Porque vuelvo a repetirte, los argentinos nos tenemos que quedar tranquilos en términos de que problema hay en todo el mundo. Sí, pero así no. No es que somos un mamarracho y el resto anda un violín. No. Pero así no. Así no. Con este nivel de inflación... No. No, eso no existe. Hay cosas que están resueltas. Y no solo de la economía, de la seguridad, de la justicia. Yo me ocupo del pedacito mío, que es la economía. Por ejemplo, Paraguay cerró el mes pasado con 0% de inflación. Claro. Paraguay. Sí. Es muy difícil hacer lo que hace Paraguay. Por eso dije que parte del optimismo en este quilombo, parte del optimismo es que las cosas tienen solución. Claro. Por ejemplo, si las cosas no tuvieran solución, ni mi equipo ni yo estaríamos embarcados en una cosa de este tipo. Puedes decir, che, no tienen solución. Yo no compro la idea de que esto es así, de que no salimos más, de que yo ya te dije y que esto va a seguir siendo así y que no tiene salida y que la única salida es ese. O sea, yo no compro eso. ¿Por qué no lo compro? Porque no desde la teoría, desde esquema práctico, y nombraste a Paraguay, y todavía nosotros tenemos respetuosamente ventajas sobre Paraguay. Sí, 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 claro. Y ahora te voy a explicar por qué. Las cosas tienen solución. Y no solo tienen solución. Como subproducto de que se puso de moda la dolarización y demás, también hubo que mirar Ecuador. Entonces aparece Paraguay con cero de inflación, Ecuador con estabilidad generada por la dolarización. Perú que pudo dividir a la economía de la política. Y te digo, la varita mágica de Dios, y yo soy el anti vender espejitos de colores. Anti. Anti de litio, el vaca muerte, el anti. Pero te digo, encima Dios ha puesto arriba de este país un conjunto de cosas donde si vos arreglás las cuestiones mínimas, básicas, la tabla del dos, ves que caes en la tabla del dos, el resto es como que tenés con qué, es como cuando, viste, yo toda mi vida jugué al fútbol. Y vos te tenés que cuidar, te rozás la rodilla y te duele, de grande más. Y hay tipos que tienen físico privilegiado. Sí, sí, que no se rompen nunca. ¿Por qué tienen el físico privilegiado? Porque vos lo ves y ya te das cuenta de la musculación y todo. Vos decís, yo hago lo mismo que él, pero no tengo ese lomo. Eso es Argentina, respetuosamente, porque sé que el programa se puede ver, respetuosamente con Paraguay. Esta es la típica fanfarroñada del argentino. Sí, claro, pero eso está mejor ahora que eso. Claro, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué los demás países lograron resolver el tema de la inflación y Argentina sigue hace años con el...? Supongo que tienen el correcto diagnóstico y supongo que su clase dirigente, en un formato integral, donde clase dirigente es todo, no es la política, es empresario, sindicalista, periodista, economista, metámonos todos. Todo, todo, círculo rojo, todo. Todo, viste, se han dado cuenta que el camino es para allá y después también nos matamos para ver quién agarra. Sí, sí, pero el camino es no romper la impresora, ¿no? Y el camino es no joder a la gente y ofrecer un conjunto de bienes, todavía estamos peleando acá el crédito. Carlos, fuiste parte de la capa, perdón. No, no, no. También la pregunta, ¿no cree que estamos alineados en ese camino? Probablemente sí, pero la única manera que queda demostrado que estás alineado es después con el resultadismo. Cuando yo vea que están todos en una mesa, que dicen vamos para allá, que aplican esto, que ponen el pecho, que le dicen a la gente las cosas que hay que hacer. Hemos hablado la última vez que estuve acá sobre la transición filosófica, cultural. Vos pensá que después de todo eso y en manos de la vicepresidente, en el speech de la vicepresidente, ha quedado en claro que fracasó el modelo, el populismo. Vos pensá que la vicepresidente es una persona que dice, cuidado que tenemos que entrar en la segunda vuelta. Terrible. ¿Entendés? Cuando el peronismo maneja la calle, el único que puede gobernar es el peronismo. O sea, han pasado cosas. ¿Es un signo de qué, que Cristina haya dicho eso? Es un signo de que la gente probablemente está alineada y madura para otra cosa. Pero de nuevo, eso no es que vas a hacer lo que querés. Ahí va la cintura, el saber manejar la historia, el liderazgo. ¿Tú vas a la experiencia? ¿Habías visto a Cristina decir, chicos, vamos por el segundo puesto, tratemos de entrar al balotaje? No lo había visto nunca, siempre dije que me dio la impresión cuando tuve la oportunidad de dialogar con ella, que estaba avivada, realized, como dicen los gringos, de que tenían un conflicto de carácter económico, social. Probablemente, pero es lo que me imagino yo. También eso es una artilugia electoral, ¿no? Decir, estamos mal para que la gente vaya y los vote, porque no van a decir que están bien. Mirá, yo te quiero decir algo. Sí, tampoco es tan espectacular eso. Hay cuatro o cinco indicadores. Nivel de actividad, PBI estructural, poder adquisitivo de lo que se te ocurra, formal, informal, jubilado, tasa de inflación, nivel de pobreza. Todo está peor. Porque cuando mirás los cuatro indicadores contra las cuatro últimas elecciones, son 2.000 kilos de piedra en la mochila. Yo te digo, realmente tenemos que ponernos de nuevo a pensar qué vota la gente si esta administración tiene chance. Carlos, yo te lo tomo. Con eso, porque han perdido todos. Qué bueno lo que dice. Te digo, solo con 50 de inflación ya está. Para que sean competitivos con eso, es increíble. Terminamos discutiendo que en la provincia de Buenos Aires, donde está 4 de cada 10 votos a nivel país, el kinerismo es competitivo. Y es donde más sufre. Ya es sufre. Especialmente la gente lo que vos estás diciendo. Sí, pero. ¿Cómo puede ser? Sin desdecirte, ya en un formato de dónde me puedo poner dado que pierdo. No, no, no es lo mismo. Si fueran un bono están en baja. Es, es, dónde me puedo poner porque la matanza me queda chico para pasar cuatro años. Sí, es verdad. Y bueno, tenés que dar la pelea. Carlos, pero hay una analogía entre lo que vos planteás de la Argentina con lo de Juntos por el Cambio, porque sea la paradoja que Juntos por el Cambio están las condiciones con el rival semimuerto, están las condiciones de ganar tranquilamente y se la pasa discutiendo. Entonces, uno ahí es donde se hace la pregunta de si en 2015 Macri tenía todo cocinado, todo ordenadito por el proyecto económico, el proyecto de gobierno, y no lo pudo llevar a cabo, ¿cómo se va a llevar a cabo ahora si están tan discutiendo a 10 días del cierre de listas? Yo ahí tengo que tener una discusión pública donde yo ya he escrito hasta un libro con eso. No tenía todo armadito, todo ordenadito y no lo pudo poner en práctica. Creo que habla del liderazgo político, me parece. Del liderazgo político puede ser, pero yo no tengo la vara y el termómetro para medir la influencia del Congreso, los obstáculos políticos. Yo opiné cuando me tocó opinar, no con el diario del lunes, que arrancaba con un diagnóstico incorrecto y por ende una política económica incorrecta, y por ende los resultados a recoger del primer vieño fueron incorrectos. No lo digo ahora, no lo digo y ni quiero volver atrás. Porque de la misma manera que no quiero volver en los videos. Sí, sí, sí. No quiero volver a... No, pero yendo a lo que te dice Nacho, me parece, a ver, vos decime si interpreté mal. Macri era el líder absoluto de ese espacio. 2015, 2019, bueno, estaba Carrió, Sanz... Pero ya se sabía que ganaba Macri. Pero con todo respeto, el líder hegemónico de ese espacio era Macri. Hoy tenés 40 tipos que se están matando, Patricia Contra Horacio, se mete Morales, se mete Sper, qué sé yo. Entonces, si no se pudo hacer ahí, ¿cómo se va a poder hacer ahora? La realidad nunca pide permiso, entonces. Claro. Dejame que te diga, si no podés resolver ex ante las cosas, se agravarán y estarás obligado a hacerlo después. Ah, ok. Te lleva puesta la realidad. Se supone que vos estás trabajando para un plan de gobierno. La realidad nunca pide permiso. Ah, perfecto, perfecto. Vos estás trabajando para un plan de gobierno de una oposición que está toda desvencijada y todos peleados con distintas visiones de todo. Pero yo te quiero preguntar otra cosa. El tipo que nos está mirando... Siempre te aclaro, porque debo, que no es la oposición. Es para el próximo presidente de la Argentina. Está bien, pero estás dentro del espacio. Claro, sí. Si vos tuvieras que darnos a todos nosotros, a los que nos están mirando, una recomendación de una alerta que encontrás en la economía que viene de este año. Una luz amarilla. ¿Eso cuándo es? ¿Es después de las PASO? ¿De este año de carácter económico? Ahora, ahora. ¿O estructural de demanda de los argentinos? Vos dijiste que se vio una transición negra. No, yo voy ahora... ¿Qué pasa el día después de las PASO? Te lo acerco un poco más. ¿Qué pasa el día después del cierre de esta? Primero, primero. Yo he hablado de tres transiciones. Una transición a la que he denominado filosófica y cultural para aprovechar, para mostrar que los problemas de los planes sociales lo tiene Tolosa Paz, que los problemas de las tarifas públicas lo tiene Sergio Massa, que no hay un gobierno que... Mira, otra vez volvimos a apostar y creíamos que esto era malo, pero ya el primer día tenemos problemas con vos. No es eso. No es eso. Estamos en una transición donde los problemas te están brotando y apareciendo a vos y no son ni más ni menos que su producto de lo que vos creías que era una solución. Y no hay. No podés distribuir lo que no hay. No hay. Yo en eso veo muy madura a la gente. Muy madura. Luego va a venir una segunda transición. Muy importante. Muy. Que es la transición previa a la asunción del próximo gobierno. Y que está abierta. Entre octubre y diciembre. Entre... No octubre y diciembre. Entre agosto. Si agosto no define. Entre las PASO y la asunción de nuevo. Claro, porque de nuevo, alguna vez lo hemos hablado. La PASO va a ser como la de Cristina del 2011, que definió en agosto. No, claramente no. Como la de Alberto del 19. Tampoco. Va a ser abierta. Va a ser abierta. Estamos hablando del 13 de agosto ahora. Parecida a la del 2015. Parecía el 2015. Parecida. Sí, parecida. Y el 2015 se perfilaba con un sesgo positivo. Porque Scioli le ganaba a Macri, pero no con la diferencia contundente de manera tal que ahí empezaba a aparecer un signo de interrogación positivo. Por lo menos para lo que representaba Macri en ese momento. Si esta vez son el tema este de los tres tercios y qué sé yo, es más jodido que aquello. Porque encima, vos tenés una parte que ha fracasado y otra parte que está en la otra punta que todo el tema antisistema, las cosas asibles, las no asibles. Que está floreciendo, si querés. Me parece que Millet es antisistema, de verdad. ¿Crees que Millet es antisistema? Y bueno, va a tener de nuevo. Va a tener que ganar, llegar, mostrar que no es, afeitarse la patilla, tirar el poncho rojo. ¿Vos te parece un tipo que está con Roque Fernández y Carlos Rodríguez? Es antisistema, Carlos. Ah, pero ahí, primero, primero, son todos amigos. Por eso. Y los dos que mencionaste... Son más prosistema que vos. Y los dos que mencionaste, profesores. Por eso, ¿dónde ves el antisistema? No quiero ofender a nadie, pero vos, cuando yo tengo que juntar gente para el equipo, tengo que decir, ponete los cortos. No, yo ayudo. No, 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 yo ayuda no quiero. Ponete los cortos. Y vení 24 por 7 ya a pelarte el que te gedi. Y pensá si querés estar el 11 de diciembre, porque como ayuda no me servís. Así estoy seleccionando al batallón. Todo aquí... ¿Roque Fernández y Carlos Rodríguez también? No, no, quiero decir, tenés que distinguir entre advisor... Entre consultores... Dejate de joder. El advisor. Ahora se va para la noche y prende la televisión, no le queda el bocho laburando y mañana sale con los cortos. Uno, advisor. Dos, advisor. Tres, advisor. Poné uno que juegue. Ninguno labura ese... Con respeto, ¿no? Y te digo una cosa... Y me pongo de pie para hablar de rock. No se nota mucho, pero... No, 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 está bien. Carlos, un triunfo en mi ley en las PASO PES. El uruguayo PAS, un monstruo. Pero al uruguayo PAS le tengo que decir, tapa a los cortos. Arruba en paz. Claro. El día de RACI. ¿Entendés? Por eso. Carlos, un triunfo en mi ley en las PASO. ¿Cómo la recibe el sistema? Mostaza, el Beto, los que vos quieras. Que no bajaba, Francesco. Escenario de triunfo de mi ley en las PASO. Kirchnerismo segundo, mi ley 30 puntos. ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Cómo fue eso? Mi ley primero en las PASO, 30 puntos. Segundo, el kirchnerismo, el frente de todos, o como quieras llamarlo. ¿Qué pasa el día después? Yo ya he dicho que con esas cosas tengamos cuidado. Y estoy haciendo una definición aséptica. Yo acá no hablo con sesgo a que vengo. Ni con camisetas, está claro. Pero mi segunda intención es tirarlo de ninguna manera. Yo hablo como tengo que... Ese es un escenario complicadísimo financieramente. ¿Vos qué haces? Uf. ¿Qué haces? Yo no tengo mucho. ¿Querés que le preguntemos a alguno de los pibes qué hace? ¿Qué hace la gente? Saca. O compra. Saca. O comprador. Saca. No todos los modelos son igual. Acá no hay mucho saca. Acá hay brecha. Compra. Acá hay brecha. Acá hay inflación. Claro, claro. Acá hay... ¿Entendés? ¿En qué escenario no comprarías? Te lo hago al revés. Ah, yo... Vamos a hablar honestamente. ¿Cuál es el escenario racional? Observado, aun por las personas razonables, que es un aporte cultural y filosófico fenomenal. Lo repetí 20 veces, porque al lado de eso yo me siento el Che Guevara. Pero. Pero no. Bueno, entonces te queda el otro tercio, que tiene estos quilombos. Es el tercio que... Que no es menor estos quilombos. Claro que no es menor. Es un despelote que la gente detesta. Claro que no es menor. Por eso digo, para mí la grieta de los extremos terminó. Hoy estamos en otra grieta. Que es la demanda de la gente y la oferta de la política. Esa es la grieta. O sea, la realidad contra la política. La política boludeando y la gente diciendo, ayúdame. Y esa es la demanda de los argentinos. Pero por eso yo lo que te pregunto es, en función de lo que se sabe hoy de las encuestas, que pueden estar todas mal como siempre, ¿qué escenario no generaría terror? Es que te vuelvo a repetir que muy probablemente el escenario de los tres tercios, con el orden que vos quieras, al ser tres tercios, es un escenario que probablemente esté elongando la situación. No de la manera crítica como las pone él. Pero estaba por decir en las transiciones, que ahí viene una transición complicada, complicada. De agosto a octubre todavía tuya. Y de octubre a diciembre, o no, de noviembre a diciembre del que viene. Del próximo. Entonces, si ahora estamos demandando altura y pantalones largo a la política, lo que va a haber que demandar de agosto en adelante es superior. Sacrificio. No, en términos de demanda, muchachos, sí. Ya no es solamente dentro del tercio. Por favor, los tres tercios. Por eso yo estuve hablando de una actitud, no naif ni utópica, pero de una actitud patriótica. Cuatro tipos dedicados a darle bola a lo que demandan 46 millones de argentinos. Carlos, vos dijiste que lo de Massa jugando a ser candidato rosa la irresponsabilidad. Es irresponsable que Massa sea candidato. Para él. Claro. Dije era porque me traicionó el subconsciente sobre la base de que no va a ser. Para vos no va a ser. Pero me meto en camino de 11 barras al pedo porque ni siquiera me lo preguntaste. Pero estoy preguntando. Siempre creí que no. Porque es totalmente incompatible. Es incompatible. Totalmente. Pero puede dejar de ser y ser candidato. Y quién agarra la batuta. Piñón fijo, no importa. Si no le decimos. No, cómo no importa. Está bien, está bien. Puede ser, pero no. Para vos, Massa no va a ser candidato. Tampoco se está descollando con la gestión. No está siendo una gestión descollante. Porque además, sacando el caso de si hay paso y aparentemente por lo que dicen los diarios de Daniel Scioli. Y Guado. Guado está casi designado, pero Scioli va porque quiere eventualmente. Tampoco es que tengas una lluvia de candidato. Acá hay que hacer un candidato voluntario con esos cuatro indicadores. Es un banco de suplentes. Que te acababa de hacer. Sí, sí, sí. Entonces, viste, hay que ser candidato voluntario en un escenario de ir para perder. Claro. Ahora, distinto es si vos te querés posicionar porque ayudaste a cruzar a la otra orilla y querés ser parte de la oposición que viene. Bueno, ese es un mecanismo de relojería. Esa es la teoría de Massa jefe de la oposición. Y bueno, sabiendo que venías de una situación política, aunque presidente de la Cámara de Diputados, muy delicada en términos de imagen negativa, digamos las cosas como yo. Sí, sí, sí. Si vos lográs revertir eso y te pones en la vereda de enfrente como una persona que seguís participando, ¿viste? La última te la hace Sofi sobre Taylor Swift. A ver, contame cómo es ese rulo que hiciste y cómo la gente sigue comprando y quién es el que sigue comprando. Tengo mi nieta desesperada por las entradas. Me tuve cuatro veces por día. Mañana sale Taylor Swift, mañana salen las entradas, la más cara sale 75.000 pesos. Y hay un medio de Estados Unidos que hasta hacía el cálculo decía, ojo que en Argentina sale más barato de uno que vive en California, tomar su caja, las entradas ya están agotadas allá, o en Nueva York, ahí estamos viendo el video. Como están agotadas las entradas de Taylor Swift en Estados Unidos, las reventas salen hasta 1.500 dólares. Allá. Allá. Entonces lo que dicen es, en vez de pagar una entrada de reventa, es más barato tomarte un vuelo hacia Argentina, pagar la entrada de Argentina, que puede llegar a costar hasta 150 dólares al Blue. Por 20 dólares te comes una sábado con fritas en Palermo. O en un mejor restaurante y te volvés a Argentina. Ahí está, mirá, y te vas a comer a un restaurante en Palermo. Ahí, por ejemplo, y te volvés después a Estados Unidos. Un pasaje de avión, acá estamos diciendo que vale 750 dólares. Esto que parece risueno, no quiero decir, parece joven. No, no, es un problemón esto, ¿eh? Bueno, yo te voy a decir, porque el análisis, ¿sabes qué hay? ¿Qué tiene en el fondo esto? El análisis del tipo de cambio, en el fondo es eso. Exactamente. Y yo, la otra vez, me tocó opinar sobre el turismo en la Argentina. Y dije que a este nivel, cuando me dijeron, ¿qué ves? Porque vas a los restaurantes, estás lleno. Sí. Y yo dije que siento tristeza cuando lo veo. Pero no para que me puteen los comerciantes. ¿Por qué? Yo quiero que estén llenos. Porque vos estás sentado comiendo acá y lees cómo se cagan de risa los turistas de la mesa de al lado, comiendo... Claro, totalmente. Como en el mejor lugar del mundo, con el mejor vino, potes, y dos mangos con 20. ¿Sabes qué es eso? Miserabilidad. Miserabilidad. Entonces, ¿por qué nosotros le damos mucha bola a eso? Porque tener un tipo de cambio competitivo es esencial para el futuro de Argentina. Por la salida exportadora, para que la industria local pueda tener defensa contra la importación, para que sea exportable. Pero tener tipo de cambio que genere sueldos miserables, precios miserables, bifes miserables y vinos miserables, a mí no me gusta vivir en un país así. No es para que se male... Que no se asusten, por favor, lo del uno a uno.